Ese es un bicheo duro porque ya al menos en generación más o menos nos hemos ido acomodando después del pacto de Madrid aquel, del acuerdo de Madrid y todo y las empresas han ido pasando a gas natural y bien y hemos ido también como país invirtiendo en ese pastel o en esa matriz diversificando la matriz de generación, ahí más o menos el tema está en cómo vamos a cobrar esa electricidad servida y cómo vamos a disminuir las pérdidas en la transmisión de la electricidad porque caramba estamos hablando casi de un 30% de pérdidas en la transmisión eléctrica. Pérdidas técnicas y no técnicas, casi un 40%. Casi un 40%. Entonces, el que se vaya a meter del sector privado en esa alianza, hay que sacar bien esas cuentas y ver sobre todo al usuario que termina siendo los padres de familia y todo eso que siempre y que no pago porque me engancho, porque yo no puedo, porque no sé qué. Ver cómo el Estado, volvemos a lo mismo, cómo el Estado a cierta masa crítica de población con escasos recursos, etcétera, protege, pero manteniendo la cultura de que hay que pagar un servicio que es público. Estoy de acuerdo contigo y ahí es uno de los retos y el Estado lo tiene identificado. De qué manera en la cual se hará subsidio a personas de escasos recursos, pero no un subsidio abierto. Tú puedes ver el modelo que se ha utilizado en Ideal Val, que tengo que mencionar en esta empresa privada, CEPEN, en el área de Higüey y Putacana. Todo el mundo paga la luz, sin importar si tú seas de caso bajo recursos, porque el dominicano paga sus servicios. Ahora, paga un servicio, ¿cómo lo brindan allá? Bueno, con servicio prepago para que también el de bajo recursos pueda establecer cuáles son los niveles de consumo que tiene al mes, pueda calcular su... O sea, puede hacer un uso eficiente y racional. Priorizar, oye, voy a adicinar la electricidad. Porque lo que tú no pagas, lo que tú no pagas no te duele. Aquí nosotros, por ejemplo, no pagamos el agua. Eso es así. No nos duele, dejamos la llave abierta. Eso es así. Si tú vas a otros países del mundo, el agua es más cara que la electricidad, porque es un recurso que no es renovable. Exactamente. Ese tipo de cosas tenemos que ir impregnándola en la cultura dominicana. Es un proceso largo, no sencillo, como tú dices, pero es necesario. Es necesario para que nosotros podamos recibir mejores servicios públicos con mayor calidad y a precios razonables. Me gustan los proyectos. Me gustan esos proyectos en los que vamos en alianza público-privada y ojalá aumenten, se vaya creando la cultura dentro del sector público que cuesta trabajo, porque llegamos a los ministerios, a las cosas y queremos hacer y queremos brillar y pensamos que es nuestro coto y no pensamos como país, no pensamos como Estado, no pensamos en los recursos que son escasos y queremos hacer y queremos brillar. Y presidente, denme dinero. No, pero ¿de dónde yo tengo dinero para darte? No, no. Entonces, se crea unos niveles. Es así. Es así. Yo conozco la historia, papá. Entonces, yo creo que esta es una de las grandes iniciativas de esta administración, de echarle ganas de verdad, no en papelitos y en un decreto de verdad. Y la muestra está en lo que decía Sigmund, previsto para abrir la oficina en enero de este año. Bueno, desde el propio 16 de agosto se comenzó a establecer la oficina, reglamento, modos de trabajo, recibir proyectos y darle para allá. Dentro del marco de la ley, nadie estaba operando al margen de la ley. Me parece muy bien y hay que echarle ganas y que el sector privado vaya creando también confianza, viendo su rol en esta participación, que es bueno comer todos los días, que nada más comer cinco años y quedarse con la boca cerrada por 20 años más. Coman 20, poquito a poquito. Y por último, Roberto, decirte, nosotros tenemos los fondos de pensiones, una cantidad increíble de dinero utilizada solamente en bonos de hacienda, en todas partes del mundo. Cuando se dinamizan los proyectos de avanza público-privada, los grandes beneficiados son los fondos de pensiones, porque tienen diferentes opciones de dónde colocar su dinero a mayor tasa de rentabilidad. Lo cual eso le conviene al final al trabajador dominicano. Tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos y de la capacidad de recursos que tiene la economía dominicana. Totalmente, Simón. Simón, gracias. 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 El primer y único director de la avanza público-privada, bueno, él ha parido eso. Sí, 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 así es. En el mérito histórico, como Bonilla, el Ministerio de Vivienda. Así es. Ya pasarán a la historia. Y la historia lo reconocerán no solamente por ser el primero, sino por hacerlo bien. Sí, así será. Gracias. Aportar a los jóvenes y a esta generación para que lo hagan bien. De eso se trata. Simón Freud, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. No, 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 no